Venimos pidiendo y exigiendo y que creímos que con este gobierno se iba a realizar porque la policía militar que él representa ha sido una de las principales responsables de graves violaciones a derechos humanos. Hoy ya se olvidó de todos los crímenes que cometió su policía en el marco de la crisis postelectoral. Y hasta el momento ningún policía militar realmente ha sido castigado y tampoco ha resarcido a las víctimas. Y lo peor de todo es que ahora en este gobierno se les ha entregado tanto poder sin que rindan cuentas. No solo que rindan cuentas en relación con los crímenes que han cometido, sino también con los recursos, los grandes recursos económicos que se le ha dado a los militares para que ejerzan este tipo de funciones que no le correspondan.